Música Nos encontramos en el sector de Hornopampa, el distrito de Ocobamba Hoy día pues haciendo un taller con todo el equipo técnico en tres temas fundamentales El tema de salud y seguridad en el trabajo, que nos ha proporcionado información en el taller Una especialista en el tema El segundo tema es el reglamento interno que tenemos para la aplicación de GF Que ha sido aprobado también a través de una resolución por el gerente regional de agricultura Hemos dado a conocer todos los temas, todo el contenido de este reglamento interno Para un manejo adecuado de este insumo El tercer tema que vemos del taller hoy día es en el tema de muestreo sistemático Dictado o en este caso la profesional que nos ha ilustrado Es la bióloga que trabaja aquí en el sector de Llanatilia Que está a cargo del laboratorio de uno de los microcentros Bueno, en este trabajo se ha realizado con todo el equipo técnico Auxiliar Smith, técnicos de campo Para que ellos puedan hacer un muestreo adecuado En este caso de los frutos infestados Para que posteriormente puedan ser trasladados o llevados al laboratorio Y ahí disectados para poder determinar e identificar las especies de mosca de la fruta Que nos está afectando aquí en la zona Realmente es muy importante que nosotros hagamos una retroalimentación Siempre a todo el equipo técnico Y obviamente el personal nuevo también que se une a este trabajo que estamos realizando Es muy importante realizar este tipo de talleres Como cada mes lo realizamos También acotar que el trabajo del control de la mosca de la fruta No solamente es de parte del equipo técnico Sino que tiene un 90% digamos Tiene que ver también el agricultor El agricultor es el principal protagonista En este trabajo del control de la baja prevalencia de la mosca de la fruta En esta región